Fujimori, yo he dejado planteada la pregunta, ella no es su padre, ella es otra persona, ella es diferente, ella no lo va a indultar, ella en realidad tiene una propuesta distinta de la del padre, es una persona democrática, ella ha señalado en varias oportunidades que ella ha combatido algunas ideas de su padre, como la reelección, en fin, ella no es su padre. El problema de ella no es genético, el problema de ella es moral, es decir, yo no me metería nunca en ese espacio sagrado que yo respeto muchísimo de la relación entre una hija o un hijo y su padre. No, el problema es moral, el problema es su conducta durante la dictadura, el problema es que ella nace a la vida política, digamos, en su segunda etapa para reivindicar al padre y todo ese proyecto, que durante los últimos 10 años lo que ha hecho es básicamente reivindicar los peores crímenes y atrocidades del régimen declarando inocentes a todos aquellos que eran acusados por la justicia. Hasta hace muy poco tiempo, además, decía una cosa espantosa, que la gente se ha olvidado a Rosa María, y es que no le constaba que Montesinos tenía que ver con el crimen de la Cantuta. Y otra cosa que es muy importante entender, es decir, ella no es la verdadera directora de esa campaña, esa campaña se maneja en la DIROES, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, la República, el diario de la República ya mostró más pruebas, digo más porque había mostrado muchas anteriores a las que nadie hizo mucho caso. No sé si la televisión ha mostrado lo que está pasando, pero la República ha mostrado evidencias ya de lo que está pasando en la DIROES. Por eso yo dije en un artículo, el problema aquí no es que ella libere al padre, el problema es que el padre enreja al país en la DIROES, porque hasta que busquen la manera de sacarlo de ahí, lo que va a pasar es que él va a tomar las decisiones y la gente que lo rodea va a tomar las decisiones. Estamos aquí ante un caballo de Troya, ella es la agencia, el caballo de Troya, mediante el cual vuelve esta gente al poder. Y para decir algo del plan de gobierno, que también lo he leído, le comentaba que por lo menos el gobierno del padre es mencionado 10 veces en el plan. Claro, esto es muy importante, el plan es una oda al padre, es una oda al padre que yo respeto desde el punto de vista sentimental y afectivo y que repudio desde el punto de vista moral. Los Vargas Llosa odian a los Fujimori, porque Fujimori le ganó la elección. Es más, Keiko Fujimori lo dijo antes de la primera vuelta, que diga lo que quiera y mi padre ya le ganó una elección. Y por eso esto es una venganza de una familia que tiene un odio genético hacia los Fujimori. Excelente pregunta, Rosa María. Si hay alguien que no es rencoroso en esta vida es mi padre. Es decir, mi padre le dio la mano a Alan García. Nadie hizo más contra su candidatura el año 90 que Alan García, que puso al servicio de inteligencia del tristemente célebre, los jóvenes ya no se acordarán, Cucharita Díaz, jefe de inteligencia, el Montesinos de esa época. Alan le dijo, destruye a Mario Vargas Llosa. Nos hicieron horrores, incluyendo, el que quiera, si puedo ser un comercial, leer mi libro El Diablo en campaña o el de mi padre, mucho mejor que el mío, El Pes en el Agua, los planes para atentar contra mi padre, que se manejaban en el Banco de la Nación y que la Marina nos filtró a nosotros en plena campaña. Bueno, a ese hombre que hizo tanto daño a la candidatura de mi padre, mi padre fue y le dio la mano. Sonrió y le dijo, yo voy a pedir a los peruanos que voten por ti. ¿Esa te parece que es la actitud de un hombre rencoroso? La gente olvida, los jóvenes no se acordarán, que antes del golpe de Fujimori, mi padre le pidió a los peruanos y a sus partidarios, que no eran pocos, había sacado casi 40% en la segunda vuelta, que le dieran un voto de confianza a Fujimori. No lo desestabilicen, no le hagan la guerra, vamos a dejarlo gobernar, a ver qué pasa. Mi padre se ha pasado la vida perdonando adversarios y se ha pasado la vida priorizando, digamos, la integridad intelectual sobre las pasiones personales. Pero es un gran, es un hombre muy apasionado, y usted también. Apasionado. Que le da al Perú una prueba permanente de amor y lealtad, que es decirle la verdad. La más grande contribución de Mario Vargas Llosa al Perú no es el premio más importante del mundo y los 200 que ha conseguido y que sigue concibiendo en nombre del Perú, no. Quizá la contribución más grande de mi padre en la historia, digamos, de los últimos 40 o 50 años, es haberle dicho siempre la verdad al Perú, Rosa María. Mi padre no se equivocó cuando el año 85 le dijo, yo sé que hay un descontento con el gobierno de Belaúnde, pero no voten por este joven, este mozalbete peligroso, porque va a venir la inflación al Perú y la escasez. Y pasó eso. El 87 le dijo, ese plan para estatizar la economía es la entronización de una dictadura en el Perú, porque si usted controla las finanzas va a controlar todo el poder. Y lo paró y lo detuvo en las calles a Alan García. Cuando le dijo al Perú en el año 90, lo que está diciendo el señor Fujimori es una gran mentira y esa es una aventura peligrosa, tenía razón. Y el 92 cuando le dijo el golpe de Estado por popular que sea va a entronizar una dictadura y todas las dictaduras terminan igual, tenía la razón. Y cuando el 2000 le dijo al Perú, es verdad, hay que levantarse contra la dictadura, decía la verdad. Y cuando el año 2006 dijo Alan García evolucionado en economía, le decía la verdad. Y hoy le dice la verdad una vez más al Perú. O lo que él creía que era la verdad. Yo creo que los hechos demostraron que tenía razón en eso. No significa que no se ha equivocado. Significa que permanente... Usted no siempre ha estado de acuerdo con él, porque en el caso de Toledo... Él es de la U, yo soy de Alianza. No, no, no. Esa es la diferencia más importante. Claro, pero en el caso de Toledo, digamos, se distanciaron notablemente. Sí. Él apoyó... Bueno, no, a ver. No al principio. No en la etapa de la democracia contra la dictadura. Pero durante el gobierno... Ya sí es. Durante el gobierno yo era crítico de Alejandro, él era, digamos, una persona entusiasta con Alejandro. Así es, así es. O sea, no siempre han estado... No, no, no. Por supuesto, por supuesto que no. En lo esencial estamos de acuerdo, salvo U, Alianza. En eso estamos radicalmente en contra. ¿Y usted ya mejoró su relación con Alejandro Toledo todavía? Me ha mandado mensajes muy afectuosos. No lo he visto. Si lo veo, lo saludo. Y yo no tengo el menor reincorporé. Al contrario, al contrario. Yo invoco que él haga un gesto de acercamiento a Yantumala. Creo que es una de las personas que puede darle, primero, a esos indecisos, esas garantías que están pidiendo. Y también al Perú le puede hacer un gran servicio. Es decir, si él permite, digamos, la gobernabilidad en una especie de, no sé si llamarla, co-gobierno, alianza, en fin, eso no importa mucho. Algo. Como Yantumala, él puede convertirse en un gran garante de la democracia y de, digamos, lo mejor que tiene este modelo, que, dicho sea de paso, hay que perfeccionar y profundizar y ampliar, o sea, María, los que defendemos el modelo no estamos defendiendo el estatus quo. No, porque hay un porcentaje amplio de peruanos, así es, y en un Estado absolutamente desastroso. Y por eso tú y yo queremos una reforma del Estado. Hace años, hace años que queremos una reforma del Estado. Si usted tuviera, ha dicho en la mañana, que invertir en el Perú... Yo lo hago. ...pondría su plata acá. Sí, yo el año 2008 me golpeó la crisis. Todavía no la traiga, porque en el último mes... No sabe qué va a pasar. ...en el último mes, no sabe cómo hemos perdido todos los que ahorramos en el Perú. Bueno, si cada ministro que sale y dice, viene la cabose como Yantumala, evidentemente va a caer la bolsa. La bolsa ha caído, pero... Pero pasó lo mismo con Lula, el real brasileño perdió la tercera parte de su valor y después llegaron tantos capitales que los empresarios le decían a Lula, por favor, no seas tan responsable, porque vienen tantos capitales que se revalorizan la moneda y los exportadores están fregados. Va a pasar lo mismo con Ollanta. Todo lo que ahora lo critican y dicen, va a destruir la economía, van a estar los primeros en el besamanos de Ollanta Humala si ganan las elecciones. Bueno, usted sabe cómo son los empresarios peruanos. Ahora, le digo una cosa. Si usted se equivoca, ¿qué hacemos? Me crucificas. ¿Usted no podría Ollanta Humala a alguien? Pregúntale si tuviera una empresa, ¿lo llamaría para que sea director de su empresa Ollanta Humala? Yo lo haría presidente. ¿De la empresa? No, lo haría presidente del Perú. ¿Del Perú? ¿Qué es la más grande empresa que puede haber? Yo lo haría presidente del Perú. En este momento, en esta coyuntura, 2011, que estamos no sé cuántos de mayo, presidente del Perú. ¿Quién diría, no? Hace cinco años grabábamos esto. Yo le pasaba esta película y usted se... Acuérdate de mí, en el año 2000, Alejandro Toledo se ponía a la vincha, la gente me paraba en las calles. ¿Cómo puedes apoyar esa movilización? Porque ese señor es un populista terrorista. Y el programa, ¿cómo se llama este programa? En Canal 4, el Canal 4 del 12. Hora 20, hora 20. La gente que nos sacaba a mí, a Gorriti, a Rospigliosi, fabricando bombas y diciendo, ustedes van a destruir el modelo, ¿no es cierto? Y al final, los empresarios no cabían en sí de contentos con Alejandro Toledo. Sí. Sí, no, no. ¿Te acuerdas o no recuerdo? Sí, 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 me acuerdo. Yo estaba ahí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro Vargas Llosa, por estar con nosotros esta noche. Yo, de verdad, de todo corazón, espero que no se equivoquen, pero ni un poquito. Dame la mano. Ya, ni un poquito, ni un poquito. Vamos, una pausa y volvemos. Vamos, una pausa y volvemos.